¡Oh no! Monturas de hombre y mujer por 3.900 Bronca en el Congreso a propósito del medicamentazo. Por fortuna no hubo ninguna baja. Buenas noches. Aunque el presidente andaluz se dispone a financiar por su cuenta y riesgo las medicinas retiradas. Suspendido por dos veces un pleno del Ayuntamiento de Bilbao por la exhibición de fotos de presos etardos. Una niña enterrada viva en México por unos gamberros tras violarla y cortarla una mano. Menos mal que empiezan los carnavales de Cádiz y nos traen algo de alegría. Antena 3. Noticias. Aunque vamos a empezar con una historia que nos tonifique el ánimo, pues vamos a necesitarlo. Amalia Pérez se levanta todos los días a las 5 de la madrugada para correr 4 kilómetros y estar en forma ya que es voluntaria de la Cruz Roja. Bueno, dirán ustedes, eso lo hacen bastantes. Pero es que Amalia tiene 83 años. Presumo de vieja, claro, 83 años, es un mérito llegar a los 73 años, pero los llevo bien. No, yo no me lo creo, ¿eh? Me lo creo que tengo 83. Le doy la vuelta. Yo cuando me preguntan, ¿cuántos años años? Le digo, 38. Pero me levanto a las 5 y media. Atiendo al perro, saco al perro. Y hacemos footing una hora, vengo para casa. Y no me paro un minuto, es que no paro ni un minuto. Amalia exprime la vida. Nunca ha desperdiciado las oportunidades. La actividad ha mantenido en forma su cuerpo y su mente. Al alba y a diario recorre a buen paso hasta 4 kilómetros y medio del verde paisaje asturiano. Pero para vocación, la que siente por los ancianos, por quienes caminan ya en la fragilidad. Y es que Amalia es voluntaria, la de más edad, de Cruz Roja en Oviedo. Miembro activo desde hace 6 años del programa de teleasistencia para mayores. En su poder, la medalla de honor de la institución. Me ofrezco personas que no pueden ir al médico solas, o que necesitan que le recojas las medicinas. Amalia, si no te da más a la que vienes de casa, recógeme las medicinas, las recojo. Si puedo, le llevo un paquete de caramelos, le llevo una chuchería, eso. Rezuma vitalidad y buen humor. Sabe escuchar, llena soledades, entrega su tiempo a quienes querrían pararlo y a veces consigue arrancarles nuevas ganas de vivir. Cuando regreso de hacer ese servicio que me sirve, vengo tan satisfecha, no sé cómo explicártelo. Como de haber hecho una gran obra. Si Dios quiera y me da Dios salud, seguiré otros 6, otros 12, todos los que vengan, porque estoy dispuesta a resistir al máximo. Conmigo no va a haber quien pueda, eso te lo aseguro yo. Tuve una madre que murió a los 98 y yo quiero por lo menos a los 100. Amalia es viuda desde hace 17 años. Su familia y su negocio fueron siempre lo primero. Ahora, todo encauzado, se desvive por los que aún la necesitan, por los que confían en contagiarse de su fortaleza. Estoy arrimada a algún santo. Sí, yo creo que estoy arrimada a algún santo. Alguien me protege. Alguien me protege porque lo mío es muy serio. No creas que lo diga de broma. Es un plan serio. Da gusto ver y oír a una persona así. Aunque nos da la impresión de que Amalia no necesita muchas medicinas. Las medicinas retiradas de la lista de la seguridad social fueron hoy motivo de agria controversia en el Congreso. PSOE y PP se acusaron mutuamente de hacer lo que ambos han hecho, retirar ciertas medicinas, con argumentos tan partidistas que se descalificaban a sí mismos. Usted y sus portavoces se comprometieron en la campaña electoral nada menos que a esto. Nosotros vamos a volver a incluir todos los fármacos ahora excluidos. ¿Con qué nos encontramos, señor Aznar? Nos encontramos con que 869 medicamentos son excluidos de la financiación pública, señor Aznar. Nosotros no hemos tomado ninguna medida para excluir nada que tenga alto valor terapéutico. Y no hemos dejado ninguna enfermedad de la seguridad social sin cobertura por parte de la financiación pública. Y por si no tuviéramos bastante lío en Madrid, sale Manuel Chávez diciendo que la Junta Andaluza estudia seguir financiando algunos de los fármacos retirados. Concretamente los laxantes, antihemorroidales y algunos de uso bronquial. El ministro de Sanidad dice asombrado que Andalucía votó a favor del recorte de medicamentos. Intentaremos por todos los medios que esto no se lleve a cabo. Y si no tenemos otra solución que no aplicarlo total o parcialmente en Andalucía, esto es lo que haremos. Se verá en su caso. Lo que sí tengo que decir es que me sorprende esa posición, porque los representantes de la Junta de Andalucía aprobaron este tipo de medidas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y se mostraron de acuerdo con estos planteamientos. Menos mal que sus señorías se enzarzaron luego sobre las cualidades curativas del agua. Y pudimos sonreír un poquito. La semana pasada todos los medios de comunicación se hacían eco de unas declaraciones del subsecretario del Ministerio de Sanidad acerca de que el catarro no tiene tratamiento y lo mejor que se puede hacer es tomar agua. Yo quiero saber si el señor ministro respalda estas declaraciones. Es una cuestión de evidencia científica y de estado de conocimiento sanitario. Gracias, señor ministro. Señor Blanco. Cuando una persona toma agua y tiene los riñones sanos, mire usted, con perdón de los aquí presentes y de la cámara, se mea. Lo que se bebe, se mea. Y si no, se suda. Y ojo, porque aquí viene la segunda cuestión. Señor Blanco, no siga por ese camino. Límite sea llegar ahí. Te le voy a decir lo que decían ustedes el año 87 en una publicación del Ministerio de Sanidad y Consumo que se titula Guía para aliviar síntomas menores. Durante todo el proceso, el catarral deberá beber gran cantidad de líquido ya que aumentan las necesidades de agua del organismo. Eso está en una guía. Cuánto confortan a la presidencia estas unanimidades después de los sobresaltos que le han proporcionado. Donde han hecho un sustancial ahorro en sanidad es en Siberia. Empiezan a operar del cerebro y corazón congelando los órganos, tal vez sea que no tienen para anestesia. La nieve es indisociable de Siberia, la región más fría de toda Rusia. El edificio del fondo es un instituto médico, nada atrayente, de aspecto más bien vetusto, pero lo que ocurre en el interior es tan importante e impresionante que hasta los científicos de la NASA se han acercado para saber más. En este centro salvan vidas todos los días. Los pacientes llegan aquí con enfermedades graves del corazón o del cerebro. Sí, ya lo ven ustedes, a esta niña la están enterrando en hielo. Los médicos continúan hasta conseguir que la temperatura del cuerpo baje a 25 grados. A ese nivel la sangre ya no alcanza los órganos como el corazón o el cerebro. Las constantes vitales se mantienen a un ritmo lentísimo mientras dura la intervención médica. Han pasado 70 minutos. Ha llegado la hora de reanimar a la paciente. Con un todo tradicionales, como ven, y sin perjuicio para la niña. Según la doctora Elena Listova, este método tiene varias ventajas. Evita utilizar los métodos de anestesia tradicionales, que tienen su peligro. Y además, al no fluir la sangre en el corazón, los médicos operan con mayor facilidad, ya que las estructuras del músculo se ven mucho mejor, en seco. La NASA se ha interesado por este procedimiento. Está buscando métodos de congelación para sus astronautas. Una tripulación congelada podría viajar durante siglos a través del espacio y ser reanimada después, sin haber envejecido un solo segundo. Pero ¿es serio lo que está ocurriendo aquí? ¿Es serio que los periodistas nos denunciemos unos a otros? ¿Que las exsecretarias de Estado dicten sentencias contra sus exrivales políticos? ¿Que una comisión parlamentaria denuncia al gobierno anti-Europa? No, no es serio. Es un cachondeo. Como que el PSOE acusa al PP de retirar medicinas de la Seguridad Social después de haberlo hecho él, y que el PP prometa no retirarlas y luego las retire. Por no hablar ya de esos presidentes autonómicos que quieren mantener por su cuenta las medicinas excluidas, aunque luego las paguemos todos. Estamos llegando a situaciones límite que lindan en lo absurdo. Y no es el pueblo español el que falla. El pueblo español asiste asombrado al guirigae armado por periodistas, políticos, jueces, empresarios y debe decirse, en manos de quien estamos, Dios nos coja confesados. Inaugurado en Madrid el tercer Congreso Nacional de Usuarios de Internet. Los internautas españoles son ya más de un millón y se doblan cada año. Ruth Izcue y Antonio Amaro les hacen el perfil de ellos. Al final de la década de los 60, en plena Guerra Fría, científicos de todo el mundo comenzaron a intercambiarse informaciones a través del ordenador. Nació así de una manera rudimentaria lo que hoy conocemos con el nombre de Internet. Una palabra que cada vez es más habitual en nuestras conversaciones y en nuestros lugares de trabajo. Pero, ¿sabe la gente realmente qué es Internet, en qué consiste y cómo funciona? Uy, por favor. Sé que es algo nuevo, pero bueno, no lo sé, un medio de comunicación muy moderno, pero vamos, no lo sé. ¿Sabe usted que es un internauta? ¿Internauta? Digo yo que será el astronauta, ¿no? No sé, no sé. ¿Y te suena de algo Internet? Ah, claro, ahí estamos, sí, claro. Internet, la red, sí, ahí sí, ahí sí. Me has pillado. ¿Sabe usted qué es Internet? Pues sí, es... ¿Qué es? Es un medio de comunicación a través del vía satélite o esto para poder, pues, comunicarse con todo el mundo. Internet es una forma diferente de comunicar. Se da libertad al usuario que salta de un lado a otro al instante. De Australia a Japón o a Chile o a Toledo, por poner un ejemplo. Se consigue ser un internauta si se dispone de un ordenador, un módem y un teléfono. Su precio oscila entre las 1.000 y 3.000 pesetas al mes, más 150 pesetas por hora de teléfono. En el mundo estamos ahora, creo que alrededor de 40 millones de usuarios, de los cuales la mitad casi están en Estados Unidos y en España estamos 1.400.000 personas. Estamos creciendo a un ritmo por encima del 110%, es decir, nos duplicamos cada año y yo creo que esto va a ser así hasta que alcancemos los 7 millones de usuarios de informática que hay en España. Un crecimiento que puede aumentar considerablemente cuando se acceda a la red a través del televisor y mediante el mando a distancia. Una posibilidad que llegará a España muy pronto. La red proporciona toda la información que uno pueda pensar, desear, soñar y más. Pero como todo lo bueno en esta vida también crea adicción. Se recomienda su uso racionalizado. En España se ha realizado ya el primer estudio sobre las características del internauta prototipo. Es un varón entre 25 y 35 años, casado, sin hijos, tiene cierto exceso de peso, calvicie y le gustan los refrescos de cola. Toda la prensa nacional e internacional destaca la ida del secretario general de la ONU a Valdad como último intento para evitar el ataque norteamericano. Esperemos que tenga éxito en su misión. Pero nosotros preferimos centrarnos en una historia que tiene conmocionada a la capital de México. Cuatro adolescentes que violaron, golpearon, cortaron una mano y enterraron a una chica porque dicen se había reído de ellos. Lo único positivo de la historia es que ella ha sobrevivido y ellos han sido detenidos. La joven mexicana Sandra Campos, de 15 años, permaneció semienterrada en una cantera de arena durante dos días. Ante sus agresores, compañeros de colegio, la violaron, apalearon y cortaron una mano. Todo porque la joven se reía de sus amenazas. Los jóvenes enterraron a Sandra en la arena convencidos de que estaba muerta, pero Sandra estaba viva. Nosotros andábamos buscando a la niña y esos niños estaban con nosotros en la mañana. Y les dije, por favor, si saben algo de mi hija, nos avisan. Sí, dicen, no se preocupe. La policía localizó a la joven en estado crítico. Ahora se recupera poco a poco de sus heridas en el hospital. Fue una brutal paliza, pero pudo salvar la vida. Acaba de llegarnos la siguiente noticia, que un avión Ibertram de carga se precipitó contra el suelo, cayendo contra el número 9 en la localidad de Gabá, en una zona de cultivo, dice, sobre las 0.20 de esta noche. Y ha causado la muerte a los dos tripulantes, según confirman fuentes del aeropuerto del Prat de Barcelona. El aparato, al parecer, perdió el control en una maniobra de ascensión, a causa de un fallo técnico de los motores, según las primeras estimaciones de los técnicos de vuelo. Les tendremos al tanto si hay más información sobre ello. El pleno del Ayuntamiento de Bilbao empezó como el de San Sebastián de hace unos días, pero terminó muy diferente. El concejal de R. Batasuna exhibió una pancarta y fotos de presos. Pero esta vez no fueron solo los del PP, sino también los del PSOE, quienes amenazaron marcharse. El alcalde suspendió la sesión y terminó expulsando al Batasuno. O sea, que esta vez no le salió tan bien. Eran las 11 de la mañana. Comenzaba la sesión en el Ayuntamiento de Bilbao. Ivonne Arbulu, concejal y miembro de la Mesa Nacional de HB, coloca encima de su mesa una pancarta con fotografías de presos etarras y un lema. Presos vascos a Euskal Herria. PP y PSOE consideran la acción como una provocación y deciden abandonar el pleno. Usted tiene instrumentos suficientes, como todos los alcaldes, para mandar quitar esos carteles. Y usted no los quita, que deberían ofender a usted también, pues ahí a usted, desde luego, nosotros abandonamos el pleno. Nosotros no nos encontramos en condiciones para llevar adelante el normal funcionamiento del Ayuntamiento. Por lo tanto, nos vamos a retirar hasta que usted no resuelva que se quiten los carteles. El alcalde nacionalista, Josu Ortuundo, le pide que retire el cartel. No por el mensaje, sino porque afecta al normal funcionamiento del pleno. Nosotros, ante la opinión de los demás, hemos asumido esa opinión mayoritaria de los demás en el sentido de que perturba el pleno municipal. La sesión se ha suspendido hora y media. Cuando se ha reanudado, el concejal de Rivatasuna ha ido más allá y se ha colocado con el cartel de la polémica delante de los ediles del PP. El alcalde de nuevo desaloja el pleno. Posteriormente, la sesión se ha reanudado sin más incidentes. Con el apoyo de Rivatasuna y el voto en contra de socialistas y populares, la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco decidió hoy denunciar ante la Comisión Europea la política penitenciaria del gobierno. PNV, Euskal Cartasuna, Izquierda Unida y la citada HB apoyaron la propuesta que denuncia toda vulneración de los derechos humanos, pero no lude taxativamente a ello. Populares y socialistas lo consideran un grave error al darse proyección internacional a los terroristas. Todo ha sido inútil del gobierno. Por otra parte, el PNV anuncia que no asistirá a la próxima reunión del Pacto de Madrid si Mayor Oreja no rectifica sus últimas declaraciones. Mientras el Endacar y Ardanza acierte que puede desaparecer tal pacto junto a la mesa de Acurianea si no se recupera el consenso. El paro descendió en 1997 en 199.100 personas, con lo que el número total de desempleados se queda en 3.292.700 personas, un 20,32% del total de la población activa. El que se hayan creado 371.000 empleos, la mayoría de ellos fijos, es una buena señal para el gobierno, mientras la oposición y los sindicatos advierten que no se está aprovechando la bonanza económica. María Dolores Rubio vive con el alma en un guilo. Su exnovio la apuñaló el pasado viernes como remate de una serie de agresiones. Ella ha hecho docenas de denuncias, pero él sigue en la calle y ella amenazada de muerte. No hay nadie que pueda ayudarla. No, es que viene furioso. A ver, si por ejemplo hay la guerra en Argelia, me culpa a mí. Si pierde algún partido de fútbol y me encuentra por la calle, que si el Barça ha perdido y puñetazo, ¿no? Esta mujer de 47 años vive amenazada de muerte por su novio desde que decidió separarse de él tras cuatro años y medio de relación. Camel, este argelino de 32 años, no solo la amenaza, sino que la persigue y le pega palizas. Sin ir más lejos, el viernes pasado la esperó en una calle y le dio tres puñaladas. Me cogen del pelo, me hinca el cuchillo aquí, me noté un pinchazo en el cuello, me aparté como pude, otro aquí en el costado y otro aquí. María Dolores no sale de casa desde ese día, pero ni por esa se libra de él. Hoy mismo la ha llamado por teléfono para decir que la va a matar. Hasta la fecha, esta mujer ha puesto ya 38 denuncias por malos tratos contra su exnovio, pero ninguna ha prosperado. Un policía le llegó a decir en una ocasión que si este hombre la maltrataba, era una forma de demostrar el amor que sentía por ella. Me siento tan impotente, me siento muy impotente, veo que todo el mundo me está ayudando, pero no me ha llamado todavía ningún juez que diga, señora, póngase tranquila, que vamos a coger su caso y se lo vamos a solucionar. María Dolores necesita el amparo de la justicia antes de que sea demasiado tarde. Pero por favor, que me saquen este hombre de rápido, porque yo quiero vivir, la vida es bonita. Aunque hasta ahora denunciar le ha servido de muy poco, ella anima a las mujeres maltratadas a que lo hagan y a que no se arrepientan después. ¿Dónde está la policía? ¿Dónde están los jueces? Como les dije al principio, menos mal que los gaditanos nos hacen sonreír con sus chirigotas. Señoras y señores, los carnavales están a punto de empezar. En la bella ciudad de Cádiz restan ya solo horas para que el carnaval inunde de nuevo las calles. Desde hace meses las agrupaciones que mañana competirán en la final del Gran Teatro Falla se preparan a conciencia, afinan voces y coordinan movimientos para que esas letrillas ácidas que son la sal del carnaval, luzcan como deben, llegado el momento. Pues imagínate todas las calles llenas de gente, todo el mundo disfrazado, con lo primero que coja, que no son disfraces como canarias, que son más bonitos, más caros. Aquí es una cacerola, una cacerola en el poco. Lo más sencillo. Lo más sencillo, buscan en el baú, a por reírnos, a reírte de ti mismo. A por reírte de ti mismo, tú disfrutas, la gente disfruta. Todo el que viene aquí se enamora y porque es que es una forma de la vida y nos reímos de nosotros mismos, de la vida de aquí hemos criticado al Papa, al Rey y cae todo el mundo. Aparte de eso que aquí lo que están en las agrupaciones sale por afición. O sea, no es por dinero y por estar fuera de casa y separarse de la mujer los fines de semana. Es por afición, a ver si yo lo explico. De las letrillas satíricas de este año no se libra evidentemente ni la boda de la infanta ni el España va bien del presidente. Y es que la política sigue siendo tema principal en las chirigotas gaditanas. Son las cosas de la vida, son las cosas del querer. Son las cosas del besoes, son las cosas del bebé. Yo quiero, señor ministro, que el sueldo me lo cojere. Pero no todo es política. Algunas chirigotas aprovechan también para meter baza en temas más domésticos. Yo soy el que friega, yo soy el que plancha, yo soy el que hace las camas, yo soy el que va a la plaza. Pero como un día me levanté revelado, voy a ponerle dos cuernos con el muchacho que viva al lado. Los habitantes de esta típica casa de vecinos gaditana hace días que viven por y para el carnaval. Una fiesta nada clasista en la que para divertirse solo es necesario una pizca de gracia y buen humor. No hay dinero pero una se divierte, porque yo salgo con mi tres tíos, me ha gustado muy bien, sin dinero voy. Tipo a tipo. El carnaval, como ven, no entiende tampoco de edades. Mayores y pequeños cuentan ya las horas para salir a la calle a divertirse. Los deportes. El Barcelona ganó por 5 a 2 al Zaragoza en un encuentro lleno de emoción, juego y goles. Borrachera de goles en el Noucán. 5 para el Barcelona y 2 para el Zaragoza en el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey. El 0 a 1 en el primer minuto de partido. Falta al borde del área azulgrana, lanza Garitano. El balón da en la parte baja del larguero y se cuela en el marco de Gés. Poco le iba a durar la alegría al equipo maño, porque en el minuto 4 los blaugranas sacan una falta que llega a Rivaldo, que se encuentra en el segundo palo y fusila a Conrad. Empate a 1. Cuando los seguidores azulgrana se encontraban festejando el primer gol de su equipo, llegó el segundo. Figo pasa a Rivaldo, que se adentra en el área maña y bate al portero aragonés. Solo 5 minutos después, los de Vangal volvieron a marcar. En esta ocasión, el otro brasileño, Giovanni, que regatea a un defensa, se adentra en el área y bate a Conrad. 3-1. El cuarto gol del Barça llegó en el minuto 20. Su autor, Luis Enrique, al aprovecharse de una gran jugada de la grantera azulgrana. Todo parecía decidido a favor del Barcelona, pero los de Luis Costa volvieron a encontrar la puerta de Gés. Disparo de Garitano desde fuera del área, rebota en un defensa y se cuela en el marco del portero holandés. 4-2. El segundo tiempo empezó con el primero, con gol. Solo que en esta ocasión, el que lo materializó fue el Barcelona por mediación de Rivaldo. Tercer gol del brasileño, que ponía en el electrónico el definitivo 5-2. Se ha jugado el segundo partido todavía. Pero es un muy buen resultado. Especialmente después de haber recibido en el primer minuto un gol que no querías recibir. Por ocasiones creo que hemos estado bastante parejos y creo que Géves ha hecho un partido extraordinario. Entonces, efectivamente, tiene razón. Creo que ha sido la nota positiva. Es que creo que los espectadores han visto un gran partido. Yo pienso que estoy contento por haber hecho tres goles y la equipo esté ganando un partido. Estoy más contento aún porque la equipo juega muy bien. Juninho, a punto de marchar a Brasil para unas cortas vacaciones, habló hoy de la sanción impuesta a Michel Salgado. No le parece mal, pero piensa que hubieran tenido que imponérsela a otros. Primer y último entrenamiento de Juninho en España. El brasileño ha saltado al césped 17 días después de su grave lesión y tan solo unas horas antes de partir hacia su país. En Sao Paulo empezará la fase decisiva de su rehabilitación, siguiendo el detallado plan que le ha diseñado el preparador físico del Atlético de Madrid. Juninho se ha iniciado en los ejercicios recuperatorios durante casi una hora, antes de opinar por primera vez sobre la sanción de cuatro partidos a Michel Salgado. El Rafi Blanco está con el comité de competición. Creí que ha hecho lo que debió de hacer, pero las reglas tienes que poner con todos. Entonces, que sirva de ejemplo y que sigas así. Y así sigue entrenando el sancionado. Michel Salgado no sabrá hasta mañana si puede jugar el domingo. Si el comité de apelación le levanta el castigo, estará con su equipo en Valencia. Yo tengo toda la moral para estar allí. Estoy entrenando a tope para ese partido y sería muy bonito, ya te digo, jugar en Valencia. Y luego además viene aquí el Depor, que es un derbi, pues yo creo que bonito para mí que soy gallego. Si la apelación del Celta fracasa, el club pedirá la suspensión cautelar de la sanción ante el Comité Español de Disciplina Deportiva. Cuando todo está preparado en Tenerife para la visita del Madrid, salta la sorpresa. El hasta ahora entrenador Artur Jorge ha sido destituido. Los malos resultados conseguidos por los chicharreros han llevado al presidente Javier Pérez a tomar esta decisión. El técnico portugués sustituyó hace 14 jornadas a Víctor Fernández. Para hacerse cargo del equipo, se ha contratado al ex-entrenador de Salamanca y Oviedo, Juan Manuel Lid. Creo que nosotros teníamos un poco la impresión que cuando nosotros trabajábamos era siempre para mejorar el Tenerife. Era un poco nuestra idea, era un poco mi idea. Yo en un momento decidí incorporarlo, decidimos incorporarlo para que dirigiera esta entidad convencido, convencido de que todo nos iba a rodar bien. Y esa es la locura del fútbol, que a veces cuando tú traes lo mejor, y lo mejor no es de gratis, lo mejor es por lo que ha cosechado a lo largo de toda su trayectoria, que es innecesaria resaltar, pues después las cosas no se consiguen. Los titulares de la prensa de mañana. El periódico. Andalucía se niega a recortar los medicamentos. La vanguardia. La economía volvió a crear mil empleos diarios en 1997. Diario 16. González y Pedro J. enfrentados ahora por sus contactos con ETA. El mundo. Chávez anuncia que no aplicará en Andalucía el medicamentado. Ya, el secretario general de la ONU, Abagdá, última oportunidad para la paz. El país. Chávez anuncia que no aplicará el medicamentado. ABC. La última oportunidad para la paz en el Golfo. Expansión tabacadera quiere captar 300.000 inversores particulares en su OPV. Marca. Le voló la cabeza a Artur Jorge. Sport. Festival de goles. Ash. Hay lío en Tenerife. El mundo deportivo. Así. El Tribune animado por las perspectivas Ananda Abagdá. En Frankfurt de la Odemani Zeitung, el secretario general de la ONU, viaja con su última oferta negociadora para Saddam Hussein. Cuando ayer llegó la noticia de la suspensión cautelar de la compra de Antena 3 por parte de Telefónica, hubo aquí cierto revuelo. Pero cuando nos enteramos que la ponente había sido una ex secretaria de Estado, volvió la tranquilidad. La política lo relativiza todo y lo contamina. Un día volveremos sobre el trasiego de jueces a la política y viceversa, que nos parece lamentable. Pues si la mujer del César no solo tiene que ser honesta, sino también parecerlo. La justicia no solo tiene que ser ecuánime, sino también representarlo. Mientras tanto, oigan lo último que hay sobre el asunto y lo que nuestro presidente tiene que decir sobre él. El Ministerio de Fomento prepara ya su recurso contra la suspensión cautelar de la entrada de Telefónica en Antena 3. La Secretaría General de Comunicaciones lo presentará como muy tarde, el viernes por la mañana. En este recurso se rebatirán los argumentos del autojudicial que se consideran endebles. Según fuentes del Ministerio se cuestionará, entre otros puntos, el que no se fije en los posibles daños económicos que el auto pueda ocasionar a Antena 3 y quién haría frente a los mismos. También que no se acredita que la parte demandante, el grupo Prisa, haya resultado perjudicada por la entrada de Telefónica en Antena 3. El Partido Socialista ha utilizado el auto de Audiencia Nacional para insistir en sus críticas al gobierno. Considere regular la autorización de la venta de Antena 3 y acusa al Ejecutivo de querer intervenir en los medios de comunicación. ¿Por qué esto? ¿Por qué un ministerio como el de Fomento, que es un ministerio serio, riguroso, por qué hace esta chapuza? ¿Por qué autoriza una cosa que no está hecha? Pues porque alguien cogió el teléfono y dijo, esto es muy importante, hay que hacerlo muy deprisa, estamos al final de julio a ver si esto pasa desapercibido, adelante con los faroles. El ministro de Fomento ha tenido que responder en el Congreso esta tarde a una interpelación del Partido Socialista sobre el tema. Señor ministro, sus actuaciones han sido improcedentes y poco rigurosas, perdóneme que le diga. Yo lo único que le puedo decir es que da usted el valor de cosa juzgada a una mera suspensión cautelar. Y usted me permita que por respeto a los tribunales de justicia yo no haga ningún comentario sobre la resolución judicial. Muchas gracias, señor presidente. Debo empezar diciendo que el clima que se respira en esta casa es desde luego de absoluta tranquilidad y normalidad. Y la verdad es que no podía ser de otra manera. No podía ser de otra manera porque les puedo asegurar que la incorporación de Telefónica en unión con Banco Santander y BCH al accionariado de Antena 3 Televisión se hizo respetando escrupulosamente la legislación vigente. Motivo por el cual desde luego no nos preocupa lo más mínimo la resolución dictada por la Audiencia Nacional. Tenga usted presente que, como dice expresamente la Audiencia en la propia resolución, esta ha sido dictada con carácter provisional y sin prejuzgar el fondo del perito que ni siquiera se ha iniciado. Ya tendremos ocasión a lo largo del procedimiento de acreditar sobradísimamente nuestro buen hacer. Lamento que desde distintos ámbitos y por razones que desconozco, aunque desde luego no se me escapan, se esté atacando sistemáticamente a esta cadena de televisión en la que trabajamos 1.500 profesionales con el único, exclusivo y precioso objetivo de hacer más agradable la vida a nuestros telespectadores. Yo les puedo asegurar que la entrada de Telefónica en unión con el Banco Santander y BCH en Antena 3 Televisión obedece a un proyecto netamente empresarial. Por ese motivo, desde luego esta casa no puede mantenerse impasible ante una resolución judicial con semejante carga desestabilizadora para la compañía. Vamos pues a interponer de inmediato los correspondientes recursos contra la referida resolución, lo que provocará de por sí la suspensión de la eficacia de la misma. Y al mismo tiempo hemos encargado al catedrático de Derecho Penal, don Gonzalo Rodríguez Curullo, la realización de cuantas otras actuaciones resulten en su caso procedentes. La suerte del tiempo, apenas cambios. Solo en casi toda España, excepto en las cercanías del Estrecho. Ya cara al fin de semana pueden esperarse lluvias en el norte. El tiempo no va a traernos sorpresas importantes, al menos durante las próximas 24 horas. Mañana será otro día en general soleado. Eso sí, ambiente algo más nuboso en las comunidades de Valencia, de Murcia, también en Andalucía, sobre todo en la zona de costa, aunque no esperamos que estas nubes dejen lluvia. De hacerlo, serán cuatro gotitas y poco más. Se van a repetir las nieblas, al igual que ha venido ocurriendo en los últimos días, y van a ser especialmente persistentes mañana en las costas de Alicante y también de Murcia. El resto, ambiente bastante despejado, como pueden ver. Quizás algunas nubes medias y altas en las zonas del oeste de la península, aunque tampoco van a ocultar el sol e impedir que sea un día soleado. También mucho sol aquí en Canarias. Un día más con levante fuerte en el Estrecho de Gibraltar y las temperaturas no van a cambiar, así que mañana será otro día incluso un poco caluroso en muchas zonas de España. Será ya a partir de este viernes cuando la llegada de un frente nos traiga algunas lluvias y un posible descenso también de las temperaturas. Bonoloto, combinación ganadora. 11, 25, 28, 32, 35 y 48. Complementario 46, reintegro 8. Y en el cupón Prociegos el número premiado ha sido el 35.848. Después de esta pausa, ¿cómo se conserva el tesoro de nuestra flora? Un banco de semillas. Envellecer tus pechos, tu nariz, tus labios. Hacer tu cuerpo más esbelto. Pero ponte en manos de profesionales médicos. Llama a Corporación Dermoestética 902 25 25 25. 15 años, ¿y aún no le han devuelto a usted rumasa? No, don Jesús, y el tema va para rato, para rato, ya usted me entiende. ¿Qué huevos tiene usted? No tantos como el flandul. Pero usted no tiembla. Porque lo que necesito es justicia, justicia. Para elegir un potito, una buena madre se multiplica por dos. Lo primero, la calidad. Lo primero, el precio. Mira, aceite de oliva. Mira, 170 pesetas. Fíjate, hechos por especialistas. Fíjate, solo 170 pesetas. Yo siempre llevo Nutriven. Toma, y yo. Potitos Nutriven, lo tienen todo. Está por mamá. ¿Sabes qué es lo último en depilación? Olvidarse de ella. Con el nuevo sistema de fotodepilación médica de Corporación Dermoestética, tu piel permanece suave mucho tiempo. Descubre la nueva fotodepilación médica, pero ponte en manos de profesionales. Llama a Corporación Dermoestética 902 25 25 25. ¿Quién dijo que ya estaba inventado todo? De Verde. El rock tiene una nueva bandera. Y un nuevo ruido. De Verde. El grupo inglés de mayor influencia en los 90. De Verde. Urban Games. Las últimas noticias sobre el accidente aéreo ocurrido en las cercanías del aeropuerto del Prat. Nos indican que han fallecido dos mujeres, la piloto y la comandante del avión Ibertramp, empresa madrileña dedicada a paquetería y mensajería. En estos momentos trabajan nueve dotaciones de bomberos de la Generalitat y tres del aeropuerto en las tareas de rescate de ambos cuerpos. España es posiblemente el país europeo con una flora más rica. Parte de esas plantas pueden desaparecer, como han desaparecido tantas otras. Pero en un lugar de la Universidad de Madrid, un profesor está conservando sus semillas para que no desaparezcan del todo. Tratemos de imaginar un mundo sin plantas. Podría tener el aspecto de un paisaje sin vida o el de una gran ciudad bulliciosa e industrial que va de un extremo al otro del planeta. Las primeras plantas aparecieron sobre la Tierra hace casi 500 millones de años y durante este inmenso lapso de tiempo han demostrado tener una increíble facilidad para adaptarse a todo tipo de medios. España posee la flora y la vegetación más diversas de Europa. Tiene un gran número de especies endémicas, es decir, plantas que se desarrollan en nuestros suelos y en ninguna otra parte del mundo. Tenemos 1.200 especies endémicas y eso es mucho. Mucho si comparamos, por ejemplo, con un Reino Unido que tiene 12 o con Alemania que tiene 6 o con Francia, ya más en el Mediterráneo, que tiene unas 80. También hay que decir que jugamos con ventaja con Canarias. Canarias solo tiene 500 de nuestras 1.200. El Banco de Zanaga yo creo que en toda la Unión Europea es el sitio donde hay más endemismos en proporción. Y en el continente europeo Sierra Nevada sin duda. Sierra Nevada hay 20 especies que son solo de Sierra Nevada, nada más. Casi la mitad de nuestras plantas autóctonas se consideran en peligro, pero con distintos grados de amenaza. La conservación de estos valores naturales requiere la adopción de medidas protectoras. Los bancos de semillas han tomado mucha importancia en la actualidad como factor de prevención y protección de zonas despobladas. No siempre ha sido así. No había nadie que se preocupara de ellas. Entonces la originación de este banco es ser quizá el primero del mundo que se ha dedicado a especies silvestres. Ahora hay muchos. Ahora muchos jardines botánicos tienen bancos de este tipo para conservar especies silvestres amenazadas. Este fue el primero en el año 66. Además de salvar plantas de todas las especies, César Gómez Campo ofrece sus semillas a investigadores del mundo entero. Tanta confianza es fruto de su trabajo en colaboración con otras 150 personas durante 30 años. Y también fruto de su investigación es el sistema de conservación que aquí se usa. Teóricamente el periodo de validez de las semillas es de varios miles de años. El secreto consiste en enfriar y en secar las semillas. Ahora, ¿cómo se consigue? Nosotros secamos con gel de sílice, que es esta sustancia azul que hay aquí, metido en una misma ampolla con la semilla. Entonces está asegurado que la semilla está en una humedad muy baja. Con fuego se cierra esto, se estira y se cierra la llama. Luego la etiqueta lo cubre. Si hay algún problema, un poro o así, entra humedad, el gel cambia color, o sea, nos avisa incluso. Y luego esto se guarda a 10 grados bajo cero. Una opción para el futuro sería conservar esas mismas semillas en nitrógeno líquido, a 196 grados, bajo cero. Nunca se puede decir que una planta no vale para nada, salvo si ya se ha extinguido. Pero mientras vive siempre cabe la posibilidad de utilizarla en un futuro. A lo mejor ahora no nos damos cuenta, pero puede ser fuente de muchas cosas, de fibra, aceite, proteínas, o de productos farmacéuticos y medicinales. Nuestra herencia al futuro del mundo vegetal. En el Carnegie Hall de Nueva York, la soprano Kathleen Beatle estaba cantando un área de la ópera Atila de Verdi cuando se apagaron las luces. ¿Qué ocurrió? Pues nada. Ella siguió cantando, la orquesta continuó tocando y el público escuchando. Todos sabían su papel de memoria. Un triunfo de la cultura sobre la técnica. Así transcurrió el día. Les espero mañana, mismo sitio, misma hora. La orquesta sobre la técnica. Gracias por ver el video.